El telescopio espacial James Webb de la NASA se ha desplegado exitosamente y ahora solo queda el último plazo fundamental para empezar a operar y es llegar y insertarse en L2 en el segundo punto de Lagrange. Pero esta semana han habido muchísimas noticias científicas, incluidas muchas en Boca Chica, así que si quieres saberlas, acompáñanos. En la sección de tráfico espacial, esta primera semana del año 2021 solo hemos tenido un lanzamiento y ha sido de la compañía de Elon Musk de SpaceX. El 6 de enero a las 9 y 49 de la noche en tiempo universal, la compañía de Elon Musk lanzó un cohete Falcon 9 con 49 satélites Starlink a bordo. Lo hizo desde la mítica plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida. La misión, llamada Starlink 4-5, se lanzó en una órbita de 53.2 grados de inclinación. Este grupo 4 de satélites Starlink se situará a una órbita de 540 kilómetros sobre la superficie terrestre. Para el lanzamiento se utilizó el propulsor B1062 en su cuarto vuelo y aterrizó exitosamente sobre la barcaza A Shortfall of Gravitas. Los satélites fueron vistos unas horas después del lanzamiento y los días siguientes sobre Uruguay, Argentina y Chile, causando reportes de ovnis, aunque realmente no lo eran. Desde nuestras redes y servidor de Discord dimos avisos oportunos para poder observarlo. Para que no te pierdas los avistamientos, visita fronteraespacial.com Skywatch y aprende a cómo ver estos satélites. Y en los próximos eventos nos encontramos que Virgin Orbit lanzará un cohete Launcher-1 el próximo 12 de enero. Y SpaceX lanzará la misión Transporter-3 el próximo 13 de enero. Para saber todos los detalles sobre las misiones mencionadas, entra en fronteraespacial.com diagonal bitácora para tener los datos sobre el cohete, sobre las cargas y todo lo relacionado con esos lanzamientos. Y ahora vamos a la sección que seguro que estabas esperando, y es que esta semana ha estado llenísima de actividad en la Starbase de SpaceX en Boca Chica. Hemos tenido muchas novedades. Tras bastante tiempo, el Booster 3 ha sido cortado por la mitad en la plataforma suborbital A. Solo se ha dejado por el momento la sección de motores, es decir, la sección interior. También esta semana se probó el sistema de desconexión rápida en la base de la plataforma orbital, como se puede ver en este vídeo a velocidad real. Pero si hubo algo que destacó, durante la semana fueron las pruebas con los brazos de Mechazila, la torre de integración para lanzamientos orbitales en Starbase. Estos palitos realizaron diversas pruebas de elevación y apertura, incluyendo una prueba principal donde se elevaron hasta su altura máxima, el pasado 9 de enero. En otras noticias, en una serie de tweets de Elon Musk, se confirmó que el motor Raptor ya está llegando a los 300 bares de presión en la cámara de combustión de manera continua durante sus últimos encendidos estáticos. Una gran noticia, ya que esto depende totalmente del desempeño del motor y da lugar a no forzarlo tanto en el futuro. También Elon Musk confirmó lo que se había visto en partes de la Starship S-24. El tanque de cabecera de metano será movido a la parte superior del prototipo junto al tanque de cabecera de oxígeno líquido. En este vídeo realizado por Adriahuac21, se puede ver cómo los propelentes de ambos tanques bajarán hacia los motores durante la maniobra de giro para aterrizar. Finalmente, también hay algo sobre el tema de los satélites Starlink de segunda generación que debían ser lanzados en cohetes Starship. Resulta que SpaceX quiere lanzarlos estos tan pronto como este mes de marzo, una fecha que obviamente no es para nada realista y que ha creado confusión en redes. Sin duda, SpaceX tiene gran prisa ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, pero el tema con la FAA y la revisión ambiental, además de la falta de vehículos y motores disponibles, harán que no veamos esto muy pronto. Encima, SpaceX sigue muy ocupado lanzando la primera generación que aún no va ni por la mitad. En el futuro de los vehículos o de Starship, vemos que la White Bay sigue en construcción en la Starbase de Boca Chica, avanzando cada vez más, mientras que la foto mostrada es la del Booster 7, que sigue siendo apilada en la Highway. Este es el panorama de los vehículos Starship en la infografía realizada semanalmente por Brendan Lewis. Recuerda que las últimas novedades sobre el programa Starship las encontrarás en fronteraespacial.com-starship y también las encontrarás siguiéndonos en redes sociales, los links en la descripción. Y ahora vamos a las noticias más relevantes del sector espacial. Después de un año marcado por poca actividad de lanzamientos y un fallo importante en uno de ellos, Kala Savadevan Busevan, director del Programa Espacial de la India, dice que espera mucho más para este próximo año, 2022, incluido un vuelo de prueba no tripulado para su futura nave espacial tripulada Ghanaian. El ejecutivo principal de Starlink para la India dimitió el viernes 31 de diciembre por razones personales, según una publicación en LinkedIn recientemente. Esto viene un mes después de que el gobierno del país ordenase a SpaceX que dejara de vender el servicio de banda ancha satelital hasta que le dé una aprobación regulatoria. El próximo vuelo de prueba no tripulado de la nave Orión en su misión Artemis 1 alrededor de la luna incluirá una carga útil para ver cómo una tecnología de reconocimiento de voz podría ayudar a los astronautas en futuras misiones. Esta tecnología se encuentra disponible ampliamente para los consumidores de hoy en día. Se trata nada más y nada menos que de Alexa de Amazon. Lockheed Martin anunció el pasado 5 de enero que ha estado trabajando con Amazon y Cisco en un proyecto llamado Calisto, una demostración para ver cómo la tecnología de Alexa de Amazon y la plataforma de teleconferencias WebEx de Cisco podrían utilizarse en futuras misiones con tripulación. Calisto permitirá a los astronautas utilizar comandos de voz para acceder a los datos, ajustar los controles de la nave espacial e interactuar con los equipos de Tierra. Además, también podrán utilizar a Calisto para enterarse de las últimas novedades de un partido, por ejemplo, de la NBA, porque también tendrá acceso a toda la prensa que puedas encontrar. Y el espejo principal del telescopio espacial James Webb se ha desplegado y está en su lugar. Este pasado 8 de enero se completaron los pasos principales para el despliegue posterior al lanzamiento del Gran Observatorio Espacial. Los controladores emitieron comandos para desplegar un conjunto llamado ala del espejo contra el costado de la nave para su lanzamiento. Y en el transcurso de aproximadamente 3 horas, un motor movió su posición y luego se bloqueó en su lugar. Un ala similar, pero en el otro lado, se había colocado el día anterior. El despliegue de las dos alas del espejo marcó el final de los despliegues principales del telescopio espacial, que comenzaron a realizarse justo después, minutos después, del lanzamiento del Ariane 5. De hecho, justo en la separación se puede ver cómo ya empieza el despliegue del panel solar. Ahí empezó todo. Esos esfuerzos que incluyen el despliegue del espejo primario y secundario de su gran parasol y otros dispositivos como el panel solar y la antena se llevaron a cabo sin mayores problemas. Pero si quieres saber cuáles son todos esos pasos, puedes revisar este vídeo que pusimos con el mes de terror. Pero afortunadamente ya sabes que todo ha ido bien. En la sección de estaciones espaciales, esta semana no ha habido mucha actividad en la Estación Espacial Internacional, donde el cosmonauta ruso Anton Skaperlov es el comandante. Sin embargo, en la Estación Espacial China, que Zai Zigan es su comandante, sí que han habido dos novedades para nada más empezar el año. El 5 de enero, a las 10 y 12 minutos de la noche en tiempo universal, el brazo robótico de la Estación Espacial China fue probado moviendo el carguero Tianzu-2. La cápsula se desacopló, el brazo la sujetó, la rotó un poco y realizó la operación a la inversa para regresar y acoplarse al mismo puerto. La maniobra tuvo una duración de 47 minutos. De igual forma, el 7 de enero, esta vez a las 9 y 59 de la noche en tiempo universal, los astronautas controlaron una cápsula espacial manualmente por primera vez. La Tianzu-2 se desacopló y alejó unos metros de la Estación Espacial China, en una operación remota que duró dos horas. También dejó la cápsula en el mismo puerto frontal de Tianhe, el módulo central de la Estación Espacial China. Únicamente hay una corrección orbital programada para la Estación Espacial Internacional y se realizará el próximo 12 de enero. Recuerda que los eventos en el espacio varían muchísimo y si no quieres perderte nada relacionado a las estaciones espaciales y eventos espaciales, entra en fronteroespacial.com-eventos. En la sección de Espacio General empezamos con el clima espacial, que esta semana ha tenido una tormenta geomagnética leve de nivel G1. El pasado 8 de enero y el viento solar acelerado nos dejó unas increíbles auroras boreales como estas que puedes ver que hubieron en Suecia. En las reentradas esta semana tuvimos dos etapas de cohetes chinos. Primero un Shanzhen 3B y posteriormente un Shanzhen 7A. También reentró la etapa superior rusa Persei, que causó algo de revuelo en redes sociales pero que al final no produjo nada relevante. También tres satélites Starlink se desintegraron destructivamente en la atmósfera terrestre. Pero sí que hubo una reentrada muy visible del satélite soviético Cosmos 1437 que fue vista desde Brasil y Uruguay el pasado 3 de enero. Este satélite tenía casi 40 años en la órbita terrestre. Y hasta aquí el resumen semanal de las noticias espaciales más interesantes de esta pasada semana. Ahora se vienen varios eventos y en dos semanas se vendrá la inserción orbital. Acompáñanos para no perderte ninguna noticia científica. Estamos aquí todas las semanas. Un saludo y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!